Estamos molestos porque estamos viendo que una empresa seria... Una vecina de la carretera Oasis, a 50 metros aproximadamente del óvalo del soldado en el distrito de Morales, denunció que una conocida empresa de transporte sinte provincial arroja los desperdicios de orines que se encuentran en sus excusados dentro de las mismas unidades. Refirió que dichos restos son arrojados en la vía pública. Estamos molestos porque estamos viendo que una empresa seria, de nombre, que es exclusiva, está viniendo a botar su orina de sus transportes. Incluso ese día ha dejado un pasajero ahí, pero lo que vimos es que dejó todita su orina botada y da un mal olor. Queremos que realmente le sancione a esa empresa. ¿Constantemente esta empresa o las otras empresas dejan botando su orina por este sector? Sí, no es la primera vez. Esa vez yo lo he visto. En cambio, tengo un vecino también que es trabajador de la caja Piura, también dejan afuera de su casa. Él también se ha constatado que es de una empresa. Deberían también preguntarlo, ¿no? ¿A partir de qué horas estas empresas suelen botar sus orinas por este sector? Realmente esta hora sí es de las ocho o nueve de la mañana. No tienen vergüenza de dejarlo. Si no se envíen, ¿por qué no llevan su desperdicia? Dejan en su misma empresa, mejor dicho. ¿Por qué no botan por lugares donde no hay viviendas, no? Los pobladores del distrito de Morales dijo que los olores son fuertes y no les dejan desarrollar sus labores como debe ser. Claro, da un mal olor y más que todo por los niños, ¿no? Que a veces juegan y están con el que huelen fuego, ¿no? Desanimo, mejor dicho. Más que todo que es una empresa seria, mejor dicho. Es exclusivo. Incluso le hemos solicitado a las vecinas que les den el video y ahí les ha compartido. Ahí van a poder ver que es ese empresa. Señora, el sábado, ¿qué horas aproximadamente se ha detenido? Sí, va frente a su domicilio. Esa es de las ocho o nueve de la mañana. Sí, es de la mañana, ajá, temprano. Ahí ha bajado un pasajero, como nos estaban comentando, y aparte ese día han botado la orina. Sí, incluso ese día ha bajado un pasajero y ahí lo dejó todito, toda la pista. Enseñado, pura orina, con un olor feo. Ustedes como vecinos, ¿qué medidas van a tomar ya que se estaría... Ya hemos llamado a la municipalidad de Morales y ya venía a consultar a su mismo periodista que venía a tomar fotos para que las denuncien. El joven de imagen institucional de la municipalidad distrital de Morales ha venido a consultar el hecho. Sí, ha venido a consultar ya tomando fotos y ya llevo pruebas, porque a mi vecina le llamó, le hemos llamado. Refirió que llamaron a la municipalidad distrital de Morales para que tomen cartas en el asunto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!